Hola gente, hoy les traigo un top 3 de barcos embrujados, espero les guste y recuerden que más del 96.9% de la gente no está suscrita, suscríbete por favor, apoyen nuestro canal, en fin, les cuento el chiste de esta ocasión, disfrútenlo. Doctora, ¿cómo salí de la operación? Hijo, soy María. O sea que me morí. No, soy María la que va del hospital, ahorita viene el doctor. Y bueno espero que les haya causado una sonrisa al menos en fin que comience el top 3. Comenzamos con el que dicen es el barco más embrujado y con más casos documentados de avistamientos de fantasmas que se conoce hasta la fecha. El Queen Mary, de la naviera Cunard Line, ostenta este título por la cantidad de casos reportados. El RMS Queen Mary está actualmente fuera de servicio y es usado como un hotel flotante en el puerto de Long Beach, California. El barco fue famoso realizando en la travesía del Atlántico entre 1936 y 1967 parte de la flota de la naviera Cunard Line, conocida como Cunard Witte Star Line, cuando este barco entró en servicio y dueña del Titanic. Construido por los astilleros John Brown y Company en Cleide Bank, Escocia, fue diseñado para ser el primero de los dos transatlánticos que Cunard Line había previsto para el servicio entre Southampton, Cherburgo, Nueva York, en la década de 1920 y principios de 1930. El Queen Mary fue el barco insignia de la naviera desde 1936 a 1946, cuando el barco RMS Queen Elizabeth y se unió a la flota. Tras ser jubilado y amarrado definitivamente el Queen Mary en California, se comenzó a rumorear que el barco estaba embrujado. El barco fue clasificado como uno de los 10 lugares más encantados de América por la revista Time Magazine en 2008. Especial mención merece el camarote B340 donde el cual se cree está encantado por el espíritu de una persona que fue asesinada allí. Es sin duda la historia de barco fantasma más conocida. El holandés errante o el holandés volador es considerado un barco fantasma, protagonista de una leyenda marinera muy popular. Según la tradición, el holandés errante es un barco condenado a no poder regresar a puerto, obligado a vagar para siempre por los océanos. El barco es siempre divisado en la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si es visto por un marino es presagio de mala suerte, tormentas o accidentes a bordo. La leyenda lo sitúa en 1680 y hace referencia a un barco holandés que navega desde Ámsterdam a la colonia de Batavia, en las Indias Orientales Holandesas. El barco era comandado por el capitán Henrik van der Decken, quien dicen que pactó con el diablo para poder navegar sin importar los fenómenos naturales que se le pusieran en su travesía. Pero Dios se entera de esto y condena a la tripulación a navegar eternamente sin rumbo y sin poder tocar tierra, por lo que recibe su nombre del holandés errante. Algunas fuentes defienden que el capitán holandés del siglo XVII Bernard Focke fue quien pudo inspirar el capitán del buque fantasma que pactó con el diablo. Focke fue célebre por la extraña velocidad de crucero que alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java, por lo que se sospechaba que había firmado un trato con el demonio. El navío Octavius fue uno de los barcos fantasmas más popular en el siglo XVIII. Según la leyenda, una goleta de tres mástiles fue hallada al oeste de Groenlandia por el Vallenero Herald el 11 de octubre de 1775. Al ser considerado un buque abandonado, un equipo de cinco hombres abordó el barco hallando a toda la tripulación de 28 personas bajo cubierta muertos, congelados y casi perfectamente conservados. El cadáver del capitán estaba sentado frente a la mesa de su camarote, con la pluma en la mano escribiendo en el cuaderno de bitácora. En su camarote también estaban los cadáveres de una mujer, un niño cubierto con una manta y un marinero con una lata de yesca. El grupo de marineros del Vallenero solo cogió el cuaderno de bitácora antes de abandonar el barco presa del miedo. El 11 de noviembre de 1762 fue la última fecha en el cuaderno de bitácora. Eso significaba que había estado perdido en el Ártico por 13 años en el momento de ser localizado. Supuestamente el Octavius zarpó en 1761 desde Inglaterra hacia Asia, llegando a su destino el año siguiente sin contratiempos. El capitán apostó que volvería a través del traicionero y poco conocido paso del noroeste, con el desafortunado resultado que el barco quedó atrapado al norte de Alaska. El barco nunca fue visto nuevamente tras su encuentro con el Herald. La última posición registrada del barco en el cuaderno de bitácora fue a 250 millas náuticas al norte de Barrow, Alaska. Sin embargo fue descubierto cerca de Groenlandia, en el Océano Atlántico. Y bueno espero que les haya gustado el top 3 en fin nos vemos en un próximo vídeo adiós.